No sé por qué no, por un impedimento de Arce, porque el que le dio la tutela fue el juez, que hoy por suerte revertió su postura y se lo agradezco, pero él es el que le dio la tutela, digamos, a Arce. Pero hubo mucho sufrimiento en el medio, a tu hermana la asesinaron hace 9 años un 16 de enero. Sí, el lunes hizo 9 años de la muerte. 9 años de la muerte de Rosana. Y 9 años que se viene peleando paralelamente el tema de los chicos. O sea, hace 9 años que no se hizo nada con los chicos en todo este tiempo. ¿Hace 9 años que no los ven para nada o tenían algún contacto? No, no, no. Tuvimos un régimen de visitas con los tíos y mis papás. Yo hago ese...